Y tú no estás De tantas cosas me arrepiento Me haces falta y no te miento Qué fácil fue quererte y qué difícil olvidar ¿Cómo te va? ¿Con quién estás? Si alguien pregunta, vivo aquí esperando regresar A veces bien y a veces mal No sé si a ti también te pasa igual Le falta empiezas a romper cabezas Ha sido duro mi amor, cómo pesan las fotos que siguen adornando mi mesa Ay, cómo duele Ay, cómo duele cuando un hombre pierde lo que quiere Dime por favor que nuestro amor no murió Qué fácil fue quererte Y que no daría por verte una vez más ¿Cómo te va? ¿Con quién estás? Si alguien pregunta, vivo aquí esperando regresar Yo a veces bien y a veces mal No sé si a ti también te pasa igual Yo sé que a ti también te pasa igual Van diez noches sin hablar A veces bien y a veces mal